no o sea la gente que se mete a insultar o sea a laura voz también insultándolas o sea sabes que lejos de querer ayudar a las hijas de carla luna lo que están haciendo lo que están haciendo es darle en toitita a la madre no seas grosero nada más ah no o sea tengo que recibir todas las majaderías de ustedes y yo tengo que quedarme cayó no se acabó ni una grosería más no me importa no vuelvo a aceptar ni una grosería más de nadie captan a gusano amor fue infame borracho y bebiendo bebidas adulteradas durante sus enlaces en vivo que hace por medio de las redes sociales y por medio de instagram méxico hace algunos días el periodista gusano amor fue infame estuvo en el ojo del huracán ya que medio méxico no quiere saber nada de él debido a que brindó entrevistas a carla panini y américo garza quien seguramente ahora se encuentran mal con la entrevista que les brindó gusano amor fue porque dicen que fue una mediocridad sin embargo todo méxico odia al periodista debido a que él se alió con carla panini para hacer puras tonterías sin lugar a dudas gusano amor fue infame tuvo que defenderse y hacía varios enlaces en vivo para así poder callar a todo méxico quienes lo criticaban le decían que era un enano asqueroso y un enano vendido sin lugar a dudas gusano amor fue infame empezó a defenderse y empezó a criticar y también a ofender a varios mexicanos que le decían sus verdades así es como el periodista está entre el ojo del huracán lo que fue muy raro es que prácticamente en su enlace en vivo se dedicaba solamente a hablar cosas sin sentido parecía que estaba dormido y por supuesto su voz se veía entrecortada lo que no sabían es que tal vez él estaba tomando bebidas adulteradas lo que muchos comentan es que estaba borracho y que también estaba drogado por eso se dio de valor para hacer sus enlaces en vivo y poder mentarles la madre a medio méxico sin lugar a dudas ahora es el periodista más odiado de méxico y no lo quieren ver gusano amor fue infame ha hecho puras tonterías debido a su carrera de puro chisme en favor de carla panini y américo gaza quienes ellos también son odiados por méxico ahora estaremos al pendiente de lo que suceda a través de sus enlaces lo que es un hecho es que siempre hace sus enlaces borracho o tal vez necesita ayuda para poder superar las adicciones igual que pancho carmelo quien es su mejor amigo y han disfrutado la mayor parte del tiempo se tapas de su vida juntos cuando se vestían de mujeres y de travestis por favor suscríbete a tu canal favorito de todo con el y dale manita arriba y comparte el vídeo con tus amigos me ayudaría a hacer más vídeos para ti este y le pongan y a las 3 de la tarde nos vemos porque traemos muchas sorpresitas se van a ir de espaldas maria alvarado sonia aurelio da bebe chuchita hola lalo hola lalo como estas mister carrillo eh cat me lo estamos viendo milo treviño a ver ya le quite el wifi de aquí pero no voy a hacer el wifi que es lo que esta causando la mala conexión pero bueno les decía ahorita tengo el minuto que cambio mi destino memorias con carmen de la cuesta y eh a las 3 de la tarde de primera mano y para todos aquellos que se enojan estoy en condiciones de decirles que el sábado a las 9 de la noche vamos a pasar en el minuto que cambio mi destino las entrevistas completas de carla panini y américo garza para que para que ahora la familia luna no quiere dar entrevistas yo estoy dispuesto a entrevistarlos cuando ellos quieran cuando ellos puedan yo estoy dispuesto a entrevistarlos pero no quieren dar entrevistas ya no le puedo hacer nada la verdad tampoco este entonces si es muy fácil insultar y decirnos que den una entrevista a estas personas yo no tengo nada en contra de ellos no los conozco así como tampoco ni a panini ni a ni américo los conozco yo estoy aquí para informar entonces ya se acabaron no voy a permitir un insulto más de ustedes que eres un vendido y no sé qué les voy a contestar como se merecen que les conteste cuando son la gente pelada ya se acabó estoy harto que me estén agrediendo por haber ido a hacer mi trabajo están pero